¡Buenas chicos! En este vídeo os voy a enseñar cómo aumentar el rendimiento de vuestra Raspberry Pi 4 de una forma bastante notoria y además unos extras que os van a encantar. ¡Empezamos! Bien chicos, ya estamos aquí. Antes de empezar con el tutorial, comentaros un par de cositas. Para los que no me conocéis y estáis interesados en este dispositivo, comentaros que ya tengo dos vídeos en el canal. En uno os muestro cómo montar la carcasa, cómo montar el ventilador y un poco la puesta a punto de la Raspberry para evitar sobrecalentamientos y que esté bien protegida y demás. También tengo otro vídeo mostrándoos cómo instalar varios sistemas operativos en una única microSD, así que si realmente estáis interesados en la Raspberry os recomiendo que vayáis a ver esos dos vídeos antes o después de este tutorial. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tendríamos que hacer en un principio? Tenemos que obtener dos cosas. Primero, es el programa para flashear el sistema operativo que os voy a mostrar en la microSD. Vamos a utilizar Balena Etcher, ya que yo considero a mí por lo menos me ha funcionado realmente muy bien, es súper sencillísimo de utilizar. Pero ojo, también se puede hacer por ejemplo con el programa oficial de Raspberry. Ya cada uno que flashee el sistema operativo como quiera. Yo os voy a enseñar cómo hacerlo con este, porque como ya os he comentado, a mí me gusta bastante. Y bueno, simplemente para obtenerlo tendríamos que darle a este botón verde de aquí, le damos un clic y se descargaría muy rápidamente. Seguidamente, lo que tenemos que hacer es ir a esta página web, que es de donde vamos a obtener el sistema operativo que os voy a mostrar también en este vídeo, con el cual vamos a poder pues aumentar el rendimiento de nuestra Raspberry, entre otras muchas cosas. Por cierto, no os preocupéis porque vais a tener enlace directo en la descripción de este vídeo para ir directamente a todas las webs que necesitamos en este tutorial. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Simplemente le damos al botón amarillo de Download Twister o le damos al enlace que hay justo debajo. Podéis elegir la forma de obtenerlo que más os guste. Ojo, hay días que descarga un poquito lento, así que si veis que la velocidad no es que sea muy rápida, que digamos, pues simplemente lo dejáis y cuando acabe pues seguís con el tutorial, ¿de acuerdo? Obviamente también va a depender de la velocidad de internet que tú tengas contratada. El archivo ocupa unos 2 gigas y pico, así que como os digo, si veis que va un poquito lento, paciencia. Vale chicos, una vez tenemos ya los dos archivos descargados, el archivo del programa que vamos a utilizar, como os he comentado antes, para flashear lo que es el sistema operativo en la microSD, el Balena Etcher, y tenemos también el sistema operativo en sí, que se llama Twister OS, pues lo primero de todo, tenemos que extraer el sistema operativo, ¿de acuerdo? Los que no tenéis el programa para extraer, llamado WinRARP, es muy sencillo de obtener. Como ya os dije en uno de mis vídeos, simplemente ponéis en Google WinRARP y lo vais a obtener muy rápidamente y muy fácilmente, ya que además no ocupa prácticamente nada. Entonces, una vez que ya tenemos el programa para extraer, que seguramente la mayoría de vosotros ya lo teníais, nos posicionamos encima del archivo, le damos clic derecho y extraer en Twister OS, ¿ok? Le damos... Y bueno, esto tarda un pelín, no demasiado tampoco, así que simplemente esperaremos a que termine el proceso. Bien chicos, una vez ha terminado el proceso de extracción, como veis nos dejará una carpeta. Si entramos dentro, vemos que ya está el archivo de imagen del sistema operativo. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Ahora es cuando tenemos que conectar a nuestro PC la microSD donde queremos flashear el sistema operativo Twister OS, ¿ok? Así que vamos al PC y conectamos la microSD. Una vez conectada, pues obviamente nos detectará el PC sin ningún problema, la microSD. Y ahora ya lo que tenemos que hacer es abrir el programa para flashear el sistema operativo. Así que le damos dos clics a Palena Etcher, le damos a ejecutar. Y en unos segundos abriría. Ya lo tenemos aquí. Como veis, es un programa sencillísimo de utilizar, solamente son tres pasos, más o menos. Lo primero que tenemos que hacer es decirle cuál es la imagen que queremos flashear, que en este caso es la de Twister OS. Así que le damos a Flash from File, como veis aquí. Yo en este momento lo tengo en el escritorio, pero bueno, vosotros elegís el directorio donde hayáis extraído el archivo, ¿ok? Bien, lo seleccionamos y le damos a abrir. Una vez ya le hemos dicho al programa que queremos flashear esta imagen del sistema operativo Twister, pues ahora tenemos que seleccionar lo que es la microSD. Así que le damos a Select, Target y la microSD. En mi caso es una microSD Sandix Extreme Pro de 32 GB. Bajo mi punto de vista es una de las mejores porque tiene buena velocidad de lectura y de escritura dentro de lo que a microSD se refiere, ¿ok? Así que le damos a Seleccionar y ya le damos a Flash. Aquí ya lo único que nos queda es esperar a que termine todo el proceso. Vale chicos, una vez termina lo que es el procedimiento de flasheo, pues cerramos y ya lo único que tendríamos que hacer es retirar la microSD de nuestro PC e insertar la microSD en la Raspberry. Así que vamos para allá. Ok chicos, ya estamos aquí con la Raspberry. Una vez hemos insertado la microSD con el sistema operativo flasheado y la hemos encendido, después de unos segundos de espera nos llevará a esta imagen que estáis viendo. Y lo que tendríamos que hacer en un principio, nos dirigimos al icono donde pone Pi y la contraseña por defecto es Raspberry. Así que ponemos Raspberry y le damos a Enter. Y ya estamos aquí chicos, como os comenté al principio del vídeo, este sistema operativo tiene dos diseños diferentes, digamos, dos estéticas diferentes que podemos intercambiar entre una y otra. Está esta de aquí que es muy parecida a Windows, como veis, y después está la otra que es muy parecida a Mac OS. A mí me gusta más la de Windows, pero bueno, tiene la opción de cambiar al otro diseño también. Sería dándole dos clics a este icono que veis aquí, lila, y cambiaría al otro diseño. Después os lo mostraré. Pero bueno, a lo que vamos. Primero os voy a mostrar cómo aumentar el rendimiento de nuestra Raspberry con este sistema operativo, Twister OS, y después un par de cosillas que quiero que sepáis y súper interesantes. Bien, este sistema operativo tiene un programa llamado Commander Pi, que es este que os estoy mostrando con el cursor del ratón, le damos doble clic. Y aquí lo tenemos chicos, el programa. Bien, este programa, además de poder aumentar el rendimiento de nuestra Raspberry, lo que nos va a permitir también es ver en cada momento la temperatura y, bueno, la verdad es que bastantes cosas. Si entramos primero en el apartado CPU Details, vemos que en este momento el procesador corre a un máximo de 1,5 GHz. Ok, bien, cerramos. ¿Qué hacemos para aumentar el rendimiento? Nos vamos al apartado Overclock, que lo que vamos a hacer realmente es un Overclock al procesador y a la gráfica. Le damos un clic. Aquí nos da una advertencia que solamente es para usuarios avanzados. Pero bueno, no os preocupéis porque es realmente sencillo lo que vamos a hacer. Le damos a OK y, como podéis apreciar, se ha abierto otra ventana, la de Overclocking. Tenemos tres apartados. CPU Speed, que es la velocidad de reloj del procesador. GPU Speed, que es la velocidad de la GPU, que también podemos aumentarlo. Y el voltaje. Aquí te da como recomendaciones que subamos la CPU a 2 GHz, la GPU a 600 MHz y el voltaje a 6, que es lo que vamos a hacer. De acuerdo, de hecho, la GPU la vamos a subir incluso un poquito más. Y en la derecha, como veis, los valores máximos a los que deberíamos subirlo. ¿Ok? Bien, ¿cómo lo hacemos? Simplemente nos posicionamos en el apartado CPU, en el rectángulo blanco, como veis. Le damos un clic y ponemos 2.000, 2 GHz, ¿de acuerdo? Le damos a Set. Le damos clic también al recuadro de la GPU y aquí ponemos 650. Le damos a Set y en voltaje ponemos 6. Le volvemos a dar a Set. Una vez está todo marcado, que se ha quedado así como en gris, ya le damos a Apply and Reboot. Así que vamos para allá. Le damos. Y ahora nos pregunta si estamos seguros. Le damos a que sí. Y reiniciará Twister OS. Vale, chicos. Una vez ya estamos otra vez en la imagen principal, ponemos la clave. La clave la podéis cambiar a la que queráis. Pero ya sabéis, la por defecto es Raspberry. Ok, si ahora nos metemos en Commander Pi y nos metemos en CPU Details. Fijaos que ahora la velocidad de reloj máxima del procesador está a 2 GHz, chicos. La verdad es que es, como veis, súper sencillo y el rendimiento se nota bastante al aumentar la velocidad de reloj a 2 GHz, pues obviamente se va a notar. Ojo, también os digo una cosa. Esto, el overclock, es recomendable para la gente que tenga bien refrigerada su Raspberry. Yo, como visteis en el unboxing y bueno, en el montaje de la caja, etcétera, yo la tengo con ventilador. Bueno, también lo podéis ver en la miniatura. Con ventilador, con caja de plástico que tiene bastantes aperturas e incluso con disipadores. Y como veis, si nos fijamos en la actual temperatura, está entre 35 y 37 grados sin hacer nada, ¿ok? Si ya os ponéis a jugar o lo que sea o a ver vídeos, etcétera, subirá un poquito. Pero vamos, poniéndole esto que yo le puse en el vídeo del unboxing, mantiene la temperatura realmente muy, pero que muy bien y no hace falta, yo creo que nada más para poder hacer lo que quieras con la Raspberry sin preocuparte de las temperaturas. Así que bueno, como veis, es sencillísimo el overclock. Una vez ya hemos aumentado la potencia de la Raspberry, os quiero comentar un par de cosas. Primero, lo de cambiar de una estética a otra. Es sencillísimo. Le damos doble clic al icono lila. Le damos doble clic. Cuando nos salga esta pantalla negra, le damos a Enter en nuestro teclado. Y le volvemos a dar a Enter cuando cambie a esta pantalla. Y ya pasaría al otro diseño. Ya veréis que el otro está súper conseguido. Parece que estamos utilizando un Mac. Esperaremos unos segundos. Y ya estamos aquí, chicos. La contraseña es igual. Raspberry. Es brutal, chicos. Vamos, a mí me ha encantado el Twister OS este. Me parece que está súper logrado. Y como veis, pues bueno, para los que os guste y estéis acostumbrados a este sistema operativo, Mac OS, pues seguramente os gustará más esta imagen. Ojo, os vuelvo a comentar. No es Mac OS. Simplemente es el diseño, ¿ok? Lo que es la estética. Pero no es Mac OS ni de coña, ¿ok? Tampoco lo otro es Windows. Se puede instalar Windows en la Raspberry. Es un vídeo que tengo pendiente y seguramente lo haré. Pero quiero dejar claro esto, que simplemente es estética. Voy a cambiar otra vez a la estética de Windows, que a mí me gusta más. Simplemente le damos a este icono azul donde pone Switch Tonight How. Doble clic. Y volvemos a hacer lo mismo. Enter una vez hasta que cambie. Muy bien. Y ahora le damos a Enter. Y ya volvemos al aspecto de Windows. Vale, chicos. Ya estamos de vuelta en el estilo Windows. Y este vídeo se va a hacer larguísimo, lo sé. Pero ya sabéis que me gusta hacerlo todo paso a paso. Y también, pues, mostraros lo máximo posible. Obviamente no quiero que dure una hora el vídeo. Pero ahora os gustaría un par de cositas más. Y ya ahí terminaremos. ¿De acuerdo? Lo principal de este vídeo era que supierais cómo aumentar el rendimiento de la Raspberry. Eso ya lo hemos hecho. Ahora, os voy a comentar cosas muy interesantes que tiene este sistema operativo. Tiene preinstalados dentro del sistema operativo el programa RetroPie, que es para jugar a consolas retro. Steam también tiene esto que pone MyAndroid, que es para poder proyectar la pantalla de vuestro smartphone en la Raspberry. E incluso un navegador parecido a Macrom. Bien, primero, los que queráis utilizar RetroPie. Para añadir lo que es los juegos, nos iríamos al explorador de archivos que veis aquí abajo. Le damos un clic. Como veis, es súper parecido a Windows. Nos vamos al apartado Pi y le damos doble clic en RetroPie. Una vez aquí, le damos doble clic a la carpeta ROMs y aquí añadiríamos cada juego en su plataforma. Están muchísimas plataformas. Sería tan sencillo como os comento de añadirlo y listo. Iniciaríamos con doble clic RetroPie y a disfrutar. Lo siguiente que os quiero comentar es lo del navegador. Si nos vamos al símbolo de la Raspberry en blanco se abrirá el menú de los diferentes apartados o programas. ¿Ok? Si nos vamos a Internet vemos que tenemos dos opciones Chromium Media Edition y Chromium Web Browser. Si lo que queréis es navegar simplemente por vuestras redes sociales etcétera pues os podéis meter en Web Browser. Pero si lo que queréis es consumir el contenido de Netflix, Amazon Video, HBO, etcétera, tenéis que meteros en la versión Media Edition que es la que está habilitada para poder reproducir desde el navegador esas plataformas. ¿De acuerdo? Si nos metemos dentro como veis damos un clic el navegador pues es súper parecido a Chrome. Aquí ya ponemos lo que queramos buscar y ya está. ¿Vale chicos? Ya por último esto que pone My Android como os he comentado es para proyectar la pantalla de vuestro smartphone en la Raspberry. ¿Cómo hacemos esto? En el smartphone primero tenemos que habilitar las opciones de desarrollador. Estas se habilitan pulsando varias veces en el apartado número de compilación. En algunos smartphones es en otro apartado pero generalmente es en ese. ¿De acuerdo? Si no sabéis dónde hay que hacerlo lo buscáis en Google y lo encontraréis muy fácilmente. Una vez tenemos habilitadas las opciones de desarrollo ¿Ok? Tenemos que ir a la opción donde pone ¿Veis aquí? Depuración USB. Eso lo tenemos que marcar. Yo ya lo tenía marcado de antes porque obviamente lo estaba probando así que marcaríamos eso y ahora ya sería tan sencillo como conectar nuestro smartphone mediante el cable USB. Una vez conectado le daremos en nuestro smartphone a transferencia de archivos y ya le damos doble clic a My Android y como veis ya tenemos aquí la pantalla de nuestro smartphone además se ve súper bien y al estar mediante cable el delay no es muy alto. A mí me ha gustado bastante esta función. Como veis es un sistema que tiene dentro del mismo bastantes programas y yo considero que son bastante útiles así que de esta forma podríamos utilizar nuestro smartphone con la Raspberry. Ojo una cosita cuando conectéis por primera vez vuestro smartphone a la Raspberry y le deis doble clic a My Android seguramente en vuestro smartphone os aparecerá un mensaje para que permitáis lo que es la conexión. ¿Ok? Así que si os aparece ese mensaje ya sabéis lo aceptáis y ya pues podréis disfrutar de esta opción también. Antes de despedirme comentaros que el programa Steam no funciona todavía bien en este sistema así que yo no os recomiendo utilizarlo. Seguramente conforme pase el tiempo irán puliendo sus pequeños errores que tiene. El Bluetooth por ejemplo a mí me ha funcionado con un Gamepad pero no me ha funcionado con unos auriculares que tenía. Sí que me conectaba pero no se escuchaba nada. Así que como os comento hay algunas cosas que tienen que solucionar pero en términos generales a mí me parece un sistema operativo para la Raspberry muy pero que muy bueno. Entonces os animo a que lo probéis os permitirá aumentar el rendimiento de la Raspberry entre bueno muchísimas otras cosas. Aquí como veis también tiene programas de ofimática bueno pues infinidad de cosas que realmente con una Raspberry podéis hacer muchísimas cosas. Ojo os aclaro una cosa para consumir contenido multimedia desde el navegador Chromium la Raspberry no es la mejor opción. Desde LibreELEC lo hace muchísimo mejor así que si queréis el dispositivo exclusivamente para eso os invito a que vayáis a ver el otro vídeo que tengo que os explicaba cómo instalar varios sistemas operativos incluido LibreELEC. Y bueno chicos espero que os haya encantado el vídeo espero que disfrutéis de este sistema operativo Twister OS si veo que sigue que sigue interesando el tema de la Raspberry Pi 4 seguiré haciendo vídeos la verdad es que los otros vídeos que subí al canal tienen bastantes visitas y veo que es un tema que sigue interesando bastante así que nada apoyad este vídeo y seguiré subiendo contenido sobre este dispositivo así que nada más nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo chao Chau Chau